En la Arquidiócesis de Ciudad le estamos celebrando el año de la Eucaristía, pero en la Iglesia estamos celebrando el año de San José, y este viernes 19 de marzo celebramos la Solemnidad de San José. ¿Alguna vez has pensado qué relación guarda San José con la Eucaristía? Acompáñame y en un momento te lo cuento. Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente en esta serie especial con la que celebramos el año de la Eucaristía, aquí en la Arquidiócesis de Ciudad, así como lo ha dispuesto nuestro Arzobispo Monseñor Poletchin. En la Iglesia estamos celebrando el año de San José porque así lo dispuso el Papa Francisco, y se traslapan estas dos celebraciones. Y este viernes 19 de marzo celebramos la Solemnidad de San José, en el año de San José. Yo me he puesto a pensar, a raíz de esto, en la relación que guardaba José con Jesús a nivel paternal, todo lo que le enseñó a Jesús a lo largo de su vida, en cuanto al aspecto humano, en cuanto al aspecto de Jesús como un varón del pueblo de Dios, en cuanto al trabajo cuando Jesús fue a su aprendiz en su taller de artesano, pero indiscutiblemente en el aspecto religioso también. Bien, y hay un aspecto importantísimo que Jesús aprendió de José y que tiene que ver con la Eucaristía, porque cuando Jesús en la última cena tomó pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos, convirtiendo ese pan en su cuerpo, Jesús estaba celebrando una cena pascual, y uno de los ritos de la cena pascual es precisamente el rito de la fracción del pan. En la cena de Pascua, el pueblo judío, hasta la fecha, cada primera luna llena de primavera que corresponde en su calendario al día 14 del mes de Nisan, conmemoran la liberación de la esclavitud de Egipto en aquella noche de Pascua, en que pasó el ángel del Señor exterminando a todos los primogénitos que se encontrara, menos a los del pueblo de Dios, porque ellos marcaban con sangre del cordero que iban a comer en esa cena la entrada de su casa. A partir del año siguiente y hasta la fecha, el pueblo de Dios se reúne siempre esa noche para conmemorar esa liberación. Y Jesús hacía lo mismo con la Sagrada Familia, por supuesto. Es una cena ritual en la que se sigue un orden de principio a fin, un orden ritual, por eso se llama en hebreo ceder, el ceder del paisaje. Ceder significa orden. Bien, eso tiene que ver también con que nosotros a la misa hablemos del ordinario de la misa, porque se lleva un orden ritual. Bueno, esa cena se caracteriza porque el más pequeño de la casa, que en el seno de la Sagrada Familia era Jesús, hace preguntas a quien preside la cena, que es el jefe de la familia. En el caso de la Sagrada Familia era José. Son preguntas rituales que comienzan diciendo, por ejemplo, ¿por qué esta noche es diferente de todas las demás? En todas las otras noches podemos comer pan con levadura o sin levadura. En esta solamente comemos pan sin levadura. Y de dar respuesta a esas preguntas, se va desarrollando todo el ritual de esa cena. Uno de esos rituales era la fracción del pan. En un momento de la cena, el que la presidía, en este caso José, toma un plato con tres panes ácimos y toma el de en medio. Después de esto, de que lo toma, lo bendice. Barucatá Adonai, Eloheinu malecha olam, jamotzil lege min jare etz. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, por este pan ácimo. Y después, deben decirlo, lo parte. Eso hizo José, eso hacía José. Eso hacen los que presiden esa cena hasta la fecha. Y después de partirlo, lo comparten partiendo un trocito para dárselo a cada uno de los que están sentados a la mesa. Año con año, Jesús veía a José llevar a cabo ese ritual. Conducir el ritual de la cena de Pascua y llevar a cabo el ritual de la fracción del pan. Y un día, en un cenáculo en Jerusalén, Jesús iba a seguir ese ritual que aprendió de José. Pero para llevarlo a otro nivel, convirtiendo ahora este pan en su cuerpo. Y así fue que Jesús, tal como aprendió de José, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Qué hermoso resulta saber que ese rito, que para nuestra existencia es decisivo, Jesús lo aprendió de José. Y después lo llevó al nivel sacramental con el que nos alimenta a nosotros en la Santa Misa. Te deseo una feliz solemnidad de San José en este año de San José. Y te espero la próxima semana para seguir aprendiendo juntos acerca del sacramento de la Eucaristía. ¡Apasionate por nuestra fe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!